Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida, como siempre, a este canal de descodificación. En este vídeo voy a hablarte de los huesos y su significado emocional. Ya sabes que cada patología, al igual que cada parte del cuerpo, tiene un sentido emocional, una lectura emocional. Incluso el que te rompas la cadera, el que te rompas una falange de un dedo, el húmero, el radio, cada hueso. No solamente una fractura, sino una fisura o una osteoporosis. En este vídeo te voy a hablar de los huesos. Y iba a decir todos los huesos del cuerpo, pero en este vídeo vamos a tratar solamente unos huesos. Bien, vamos a empezar primero con el tema de los huesos y qué quiere decir, pero a nivel general. A nivel general te voy a dar una lectura que es la de desvalorización. Si tú tienes o has tenido algún problema de huesos, estoy hablando, como te he comentado antes, lo que es una fisura. Puede ser una rotura de hueso. Puede ser también que tengas osteoporosis. Cualquier problemática que esté localizada en el hueso, eso nos está hablando de desvalorización. Puede ser que el problema venga de tiempo atrás, pero si aún no lo has solucionado, tu cuerpo va a seguir con ese síntoma. Cuando lo soluciones, entonces ya sabes que empieza el proceso de sanación en tu cuerpo. Pero si aún tienes el síntoma, aún tienes el conflicto. Simplemente que lo vienes arrastrando. Bien, ¿por qué desvalorización? Porque el hueso, bueno, en el cuerpo, pues vemos que tenemos la piel, que es el tejido más externo que hay, ¿verdad? Que es el que nos permite el contacto. La piel, luego tenemos el músculo, tenemos, bueno, pues el sistema nervioso, sistema circulatorio, y dentro, dentro, lo más interno que hay, es el hueso. El hueso también, que es el que nos da la estructura del cuerpo, ¿verdad? Sin el sistema óseo, sin el sistema esquelético, el cuerpo, todo el cuerpo parecería un muñeco. Por lo tanto, problemas de hueso están relacionados con desvalorización, autodevaluación, no sentirse apto, no adecuado, no competitivo, no ser capaz de sentirse incompetente. A nivel general, es decir, es una lectura general. Siempre va a haber este componente de desvalorización, pero no va a ser lo mismo si me afecta a los huesos de la cabeza, a la mandíbula, a los dedos, a la cadera, a la pierna o el pie. Ahí va a haber otra lectura, pero acompañada siempre de la desvalorización. Es lo que quiero que entiendas, siempre va a haber desvalorización. Bien, en el brazo, por ejemplo, si cogemos el cúbito, el cúbito y el radio, que están aquí, cúbito y radio, o el húmero, va a estar el hueso, pero también hay tendones, ligamentos y músculos. La lectura es parecida. Ahora te lo voy a comentar. Si es hueso, ya sabes que es desvalorización. Si es músculo, la lectura es impotencia. Es decir, que me siento impotente, por ejemplo, me siento impotente porque no puedo conseguir algo. Si me desvalorizo, se me van a afectar los huesos porque no puedo conseguir eso, no puedo cogerlo. La pareja, el trabajo, no puedo alcanzar ese sueldo, ese estatus, lo que sea. No puedo conseguirlo. Si me desvalorizo, se me afectan los huesos. Si me siento impotente, de acuerdo, por supuesto, como yo lo viva. Si yo me siento impotente, la afección va a ser, puede ser también en la mano, pero a nivel muscular. Muscular. Bien. También hay tendones, ¿verdad? Hay tendones. Muy bien. Si tengo afectados los tendones, es un conflicto presente. Es decir, que ese conflicto de desvalorización aún es presente. Puede ser que lo arrastre tiempo, pero aún sigue vigente. Ligamentos. Ligamentos. El ligamento ya se proyecta en un futuro. Es decir, pueden ser ligamentos de la mano, de la muñeca. Quiere decirse que en un futuro, en un futuro me voy a desvalorizar. Porque me viene algo en un futuro y no voy a ser capaz, o siento que no voy a ser capaz, dentro de un año, de conseguir eso. Por lo tanto, me desvalorizo, pero a nivel de ligamentos. Y el cartílago. El cartílago es en relación al gesto. Al gesto que yo haga. Por ejemplo, estoy contando billetes, estoy contando billetes, pues me desvalorizo porque no soy capaz de hacer este gesto o darle a la raqueta, a la raqueta o al palo de golf. Me desvalorizo porque no soy lo suficientemente capaz de hacer un buen gesto o de ganar a mi adversario. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya tienes una lectura a nivel de huesos, músculos, tendones, ligamentos y cartílago. Que pueden ser, por ejemplo, de la muñeca. Muy bien, vamos a seguir. Ahora, vamos a hacer un repasito por todo el cuerpo. Y ahora te voy a hablar de la cabeza. De la cabeza. A nivel general, a nivel general porque en la cabeza, en la cara, hay varios huesos. Y varios músculos también, recuérdalo. La cabeza, a nivel general, bueno, en primer lugar, ¿para qué sirve la cabeza? Aparte de llevar el sombrero o la gorra en algunas personas. Bien, la cabeza, ahí está, el centro de control, ¿verdad? La cabeza es el centro de control. Por lo tanto, cuando no sirve de nada pensar, porque me llaman, pues no te enteras, eres un burro, todas las cosas las haces mal, no sirves para nada. Digamos que hay una desvalorización intelectual. De acuerdo, yo me desvalorizo intelectualmente, como el intelecto está en la cabeza, pues a nivel de la cabeza, a nivel óseo, puedo tener cualquier problema, como por ejemplo una osteoporosis. El no sentirme culto, inteligente, me desvalorizo, me afecta a la cabeza. Puede ser a nivel de musculatura, a nivel de huesos, etc. Ahora vamos a ver algunas partes, algunos huesos de la cabeza. Como puede ser, por ejemplo, los huesos que hay alrededor de los ojos. Los ojos sirven para ver, ¿verdad? Ahí es donde recibimos todos los estímulos visuales. Por lo tanto, ahí tienes que preguntarte, ¿qué es lo que no quieres ver? Lo que te impide ver, o lo que no tienes derecho a ver. Es lo que te tienes que preguntar. Te desvalorizas, y se puede afectar a nivel del sistema óseo. O si te sientes impotente, puede ser a nivel muscular. Bien, la mandíbula. Bien, la mandíbula está relacionada mucho con atrapar lo que se llama atrapar el bocado. Atrapar la presa, que es lo que hacen los animales. ¿Cómo cazan los animales? Pues con la mandíbula, ¿verdad? Ahí cogen la presa, cogen el pedazo. Cogen algo, consiguen algo. Bien, imagínate que hay algo, igual que hemos dicho, con la mano, no puedo cogerlo, no puedo conseguirlo. La mandíbula también puede relacionarse también con esto, si nos vamos a lo que hacen o a cómo cazan los animales. Imagínate que cazas algo, consigues algo, un trabajo, un puesto de trabajo, una pareja, un ascenso, ya lo tienes, ya lo has conseguido. Ya, digamos que lo has atrapado con la mandíbula, ya lo has atrapado. Pero, cuando lo coges, lo pierdes o alguien te lo quita. Imagínate al animal cazando con su mandíbula, coge algo, lo coge con la mandíbula y otra persona se lo quita, se lo arranca. Lógicamente, le va a doler luego, se le va a quedar ahí, ¿no? ¿verdad? Eso de haberlo cogido y que no lo hayan quitado de la boca, ¿cómo te sientes? Te has desvalorizado, huesos, te has sentido impotente de no haberlo podido coger del todo, de no haberlo podido mantener. Pues vas a sufrir, por ejemplo, bruxismo, osteoporosis en la mandíbula, dolor en la mandíbula. ¿Verdad? Bien. Otra lectura. Bien, cuando yo hablo, muevo la mandíbula, ¿verdad? Por lo tanto, puede ser también un problema con el articular el habla. Lógicamente, tienes que ver qué lectura vibra más contigo. El hablar también, problemas en el hablar, en el articular la palabra. Rabia contenida. El bruxismo, el apretar, el rechinar los dientes por la noche, está mucho relacionado con la rabia contenida. Ten en cuenta que lo que no expresas hacia afuera, lo que no liberas, lo vas a somatizar en el cuerpo. De alguna forma, esa energía, esa emoción, una vez, una vez la generas, o la sueltas, o hace algo en ti. Por lo tanto, eso está muy relacionado con la rabia. Si tú no liberas, no liberas, no sueltas esa rabia que tienes, que por lo que sea, sientes, la vas a sacar con estos movimientos y con ese apretar los dientes. Si lo piensas, cuando una persona está enfadada, o qué hace un perro, qué hace un animal, cuando está enfadado, aprieta la mandíbula. ¿Verdad? Eso es lo que tú haces, porque no quieres, por lo que sea, no quieres expresar esa rabia que tienes en tu interior. Y que no sabes que te está haciendo daño. Bien, te prohíbes expresar tu propia agresividad. Bien, puede ser también, puede ser también que no te atrevas, que no te atrevas a morder, porque eso también vale para morder. El animal también se defiende, aparte de cazar, de coger la presa, el animal también se defiende con eso. No, te enseña los dientes, por lo tanto puede ser también que no quieras defenderte. Te prohíben defenderte, o tú mismo, tú misma, te prohíbes defenderte, no te dejan, por lo tanto te desvalorizas, te sientes impotente, dolor de mandíbula. Bien, hay un hueso también en la cabeza que es el esfenoides, el esfenoides, que tiene que ver con el bazo, con el órgano bazo. El bazo tiene relación a su vez con problemas de sangre, y la sangre también está relacionada con la familia. Por lo tanto, ahí tenemos que mirar, sangre y familia. Puede ser, hay riesgo de que me falte sangre, por lo tanto tengo que hacer una reserva, haciendo una disfunción en el bazo. Mi familia, sangre, mi familia se deshace. Soy, por ejemplo, soy un cagado, incapaz de pelearme, estamos relacionando ahora el bazo con el sistema defensivo. No tengo suficiente sangre, no tengo buena sangre, miedo a la falta de sangre. Tienes que ver desde cuándo tienes el problema y relacionarlo con alguna de estas lecturas. El hueso nasal, incluso lo que es la nariz en general, se relaciona con conflictos de esto, esta situación me huele mal, esto que se está gestando, esto que se está hablando de mí, esto que están haciendo, me huele mal. O también, los animales se rigen mucho por el aroma, el aroma de otros animales, ¿verdad? Por lo tanto, está relacionado con la sexualidad. Si es así, mira a ver, mira a ver cómo va la sexualidad en tu vida. No ahora, porque si tienes el problema de la nariz hace un año, tendrás que mirar hace un año qué pasó. Bien, pues hasta aquí hemos llegado. En el próximo vídeo te voy a hablar de más huesos, en este caso, de la columna vertebral. Hablaré de la columna vertebral, vértebra a vértebra. Es decir que va a ser muy interesante. Ahí podrás, te hablaré de las hernias discales, de las protusiones, o de cualquier problema que tengas en la columna vertebral, costillas, etc. Así que espero que estés ahí viendo el vídeo. Muchísimas gracias. Acuérdate de suscribirte para estar al día de compartir el vídeo, me harías un gran favor, y dale a la campanita para recibir esas notificaciones. Muchísimas gracias y te mando un fuerte abrazo. Gracias.